¿Estás listo? Complicado, teniendo en cuenta que, bueno, pues es bastante superior a el conjunto español que el alemán, ¿no? Que es el que estoy utilizando yo, vamos de amarillo Recordar que teníamos, si no recuerdo mal, eran 10 puntos Necesitamos 13 para ganar el título, ya tenemos el ascenso en el bolsillo Pero bueno, aún faltan, bueno, pues muchos partidos Y con tan solo ganar uno, estaríamos, conseguiríamos ese título Y bueno, pues pasaríamos a la siguiente división, que sería la octava Recordar que esta es la novena La décima la jugamos y la ganamos con el Atlético de Madrid La novena es esta, ¿vale? Que estamos a punto de conseguirlo Digo yo que no habrá, si no es en este partido será en próximos No creo que haya ningún problema para ganarla también Y entonces cambiaríamos de equipo Bueno, ya estáis viendo el juego que intento hacer yo No es que me salieran muchas cosas Pero bueno, fijaros que es minuto 11 Y tengo esa fortuna de que me pide el árbitro un penalti, ¿no? La verdad es que a mí me suelen... A todos en general, ¿no? A todos en general Pero la verdad es que yo hago bastantes más faltas de las que a mí me pitan Y me parece curioso Yo no sé cómo hace el rival para que a mí no me piten ni una sola falta, ¿no? O cómo lo hago yo Y Maxime cuando... Bueno, pues cuando suelo hacer bastantes regates Con respecto a los penaltis, en cambio, no me quejo Sí que me suelen pitar penaltis No siempre, ¿sabes? No en cada partido un penalti Pero sí que me suelen pitar penaltis, ¿no? Y es debido un poquito a los regates y así que suelo hacer Pues bueno, pues suelen pitar penaltis Bien, bueno, el partido de cara Y bueno, sin demasiada complicación Ya digo que bueno, también la división que es tampoco... Bueno, sí que te encuentras gente que sabe jugar y... Y sabe a lo que juega, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? A esto mismo Y claro, y lógicamente Pues te hacen daño Ya no que te ganen o que no te ganen O que te dejen de ganar Sino pues que en lo que es el juego, ¿no? El juego bonito Es mucho mejor que el rival juegue también Intente jugar también el balón por abajo Y no tanto por la banda, ¿no? O sea, no tanto por la banda, no Si no hay nada de malo, ¿no? Sino que simplemente que no esté jugando todo el rato a lo mismo, ¿no? Todo el rato por la banda, ¿no? Todo el rato por la banda a centrar Creo que se me entendía, ¿no? Pero bueno Así es que con estas estadísticas Llegamos al... Al descanso Y bueno, ya veis que la posesión Sigue siendo grande Incluso, bueno Él tan solo tiró una de esas puertas Que ya habéis visto Que tampoco está poniendo mucho problema Pese a que, bueno Yo creo que desaprovecha bastante al Real Madrid Con la velocidad y los jugadores en ataque que tiene Pues debería de Por lo menos crear un poquito más de... Un poquito más de miedo, ¿no? A mi portería Pero la verdad es que, bueno Cada uno también Pues va como juega, ¿no? Si es cierto que Que en este partido Bueno, pues La posesión es grande He tirado más veces a puerta Pero sí que es verdad Que en los comentarios me decís Que tire más a puerta Y es cierto Tenéis razón Yo no os la voy a quitar No tiro a puerta O sea, me entretengo demasiado En intentar que el gol Sea bonito y al toque ¿No? Y más aún Máximo aún Cuando voy Cuando voy tranquilo ¿No? Cuando voy sobrado Por ejemplo Ahora mismo Bueno, sobrado A ver, 1-0 ¿No? Pero quiere decir que Con el 0-0 incluso ¿No? Intento No sé No voy buscando un gol Desesperadamente ¿No? Simplemente voy Pues a intentar Pues eso Pues a Intentar Demostrar Lo que estoy intentando Demostrar ¿No? Que es Que se puede ganar Sin Y bueno Ganar O subir la primera Sin necesidad ninguna De De centrar ¿No? Ni una sola vez O rarita vez ¿No? No sé si llegaré Alguna vez Me saldrá algún centro ¿No? De Pues no sé Muchas veces No tienes otra opción ¿Vale? Y bueno Pues Si no tienes otra opción O Es que sé Incluso alguna vez Me ha pasado Que intentando hacer Un centro raso Pues en vez de darle Tres veces Al botón de centrar ¿Vale? Que así es como se hace Un tiro raso Que también lo preguntaron Lo que Lo que hago Es que Bueno Pues le doy dos O me cuenta Tan solo dos veces ¿No? Y entonces me sale Un centro normal Al primer palo ¿No? Y bueno Pues ya que lo has hecho Pues intenta rematarlo ¿No? Por acto reflejo Directamente Pero no es Un centro intencionado ¿No? O incluso también He centrado Queriendo ¿Vale? Pero intentando Hacerlo de rabona ¿No? Para luego Posteriormente Pues intentar Que me salga una chilena Son cosas distintas Yo creo Y si hay alguien Tan Bueno Tan rarito Que me dice Pues has centrado Y dices Bueno ¿Y qué pasa? No puedo Me explico O sea Que yo también Tengo derecho ¿No? A ver si va a ser Que me están a mí Centrando 40 veces Y yo no puedo Soltar ni un solo centro ¿No? Y además Que no es con la intención De centrar Y meter gol Y ya está Sino que simplemente Es Pues intentar hacerlo bonito ¿No? Intentar un centro de rabona Yo creo que es una cosa bonita Y más Y difícil de conseguir ¿No? Que te salga un centro de rabona Y un remate Porque normalmente Porque normalmente El jugador Se pasa Bueno Me dejo de enrollar Que siempre Que siempre lo hago Ya veis que Bueno Pues la posesión No ha llegado a portería Prácticamente No ha hecho nada Y yo tampoco La verdad Porque Aunque sí que he tenido La posesión Y he tenido Bastantes ocasiones Bastantes llegadas Al área Muchísimas Diría yo Sí que es cierto Que lo que decía antes Os doy la razón No tiro a puerta Soy muy tonto En ese sentido Y bueno 1-0 Gol de penalti No nos vamos a quejar Que tenemos 3 puntos Y este es el equipo Con el que vamos a jugar ahora ¿Vale? Muchos pensaréis Que es el Atlético Mineiro ¿No? Por aquello de Ronaldinho y tal Bueno pues no Es el Sevilla ¿Vale? Es un equipo Que me ha pedido Muchísima gente Parece que hay Bueno Mucha gente del Sevilla En mi canal O por lo menos Mucha gente activa ¿No? Porque Porque así me lo Así me lo han pedido Que juegue con el Sevilla Por Twitter también Mucha gente Así es que Bueno Vámonos con el Sevilla Es un equipo Que me apetece La verdad Y Bueno vamos a ver Que es lo que ocurre Nosotros vamos a seguir Intentando jugar igual Aunque si es cierto Que el Sevilla Bueno pues no No lo he cogido En muchas ocasiones Salvo igual Para jugar Contra algún amigo En plan Derby ¿No? Ah que eres del Betis Pues me cojo el Sevilla Ah que eres del Sevilla Pues me cojo el Betis Cosas así Bueno Es una pena Cogerte al Atlético Mineiro Y jugar Es como Es como Cogerte al Fútbol Club Barcelona Para jugar temporadas cara a cara Y liarte a centrar Lo veo Casi que absurdo No sé Anda que no hay equipos Para jugar a centrar Pero bueno Oye Cada uno Que se coja el que quiere ¿No? Yo Con el Sevilla Lo que si que tengo la sensación O tuve He tenido la sensación Hasta ahora Es que Fijaros que Tengo ocasiones Una y otra vez Tocando y tocando Y tocando Una y otra vez Y muy bien además O sea es que me encanta ¿No? Estoy muy muy a gusto Con el Sevilla Sin embargo Muy mala suerte Muy mala suerte No consigo No consigo Pues eso Pues hacer que el balón entre ¿No? Y bueno Pues fijaros Otra más De estas que siempre suelen entrar ¿No? Las vaselinas Que también están un poquito chetaditas Y más Máxima aún cuando El portero Pues prácticamente sale solo Da unos pasos hacia adelante Y es bastante fácil colarlas Bueno pues ni con esas ¿No? Ni con esas Y fijaros que Una y otra vez Estoy bombardeando La portería del Del contrario Incluso Bueno Se la juega ahí Nada No hay suerte Y seguimos adelante Con Con el 0-1 En contra Partido Ya digo Raro en el sentido De que Le estoy metiendo una somanta Pero pero Que no se la cree ni él Y bueno Ya veréis Al final Como Como acabará el partido Pero Pero ya os aseguro Que es constante ¿Vale? O sea Esto que estáis viendo Es constante Y eso que no pongo todo Todo el rato O sea Todas las ocasiones Y demás Pues porque Es que es constante ¿No? Entonces bueno Pongo un poquito Las que Bueno Pues las que he visto Un poco más así O las que más se acercan Y demás ¿Veis? ¿Veis lo que os hablaba? Otra falta Que Que le pitan a favor ¿No? Y a mí A mí de momento No han pitado ninguna Bueno Ya veis ¿No? Es súper triste Como no Como el chaval No sabe tirar la falta Parece ser Que EA Quiere que marque gol Y como no sabe tirar la falta Y no lo mete él Digo Bueno Pues ya me lo meto yo ¿No? Minuto 37 Y perdemos 2-0 ¿Qué os parece? Yo es que Es que es casi ridículo Y ya sé que muchos dicen ¿Qué pasa? Pues no siempre gana El que mejor juega Y dices No Es cierto Pero Coño O sea Mira Aquí por ejemplo Es una de esas Que me diréis muchos Que Que qué tonto he sido Que tenía Tirado Sí Sí que es cierto Pero el pase tampoco Estaba mal hecho Y además Es que quedaba mucho más bonito Fijaros que golazo Yo para mí esto Para mí esto es un golazo ¿No? Un golazo porque Joder No sé No es un gol de mucho regate Ni mucha historia ¿No? Pero es Joder Es un gol de visión de juego Y yo Creo que esto es lo que EA Sport debería de fomentar ¿No? Ese tipo de De joder Tío No sé Ves un pase al hueco Ves otro Pum 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 No sé Yo Yo ya me entiendo No sé si me entendéis Lo que quiere decir Pero yo Yo ya me entiendo Es mucho más bonito Joder Así no me jodas Que no todo el rato Por la banda central Que Que es que parece que A ver que yo en su día También he jugado a centrar En otros fifas Que parece que tengo algo En contra de los centros Que sí que lo tengo Pero Me refiero a que por ejemplo En el fútbol En la vida real Centrar no No es gol Seguro Y aquí sí Ya veis O sea Parece que me acerco al marcador Parece que bueno Que con el 2-1 Pues tengo bastantes posibilidades De empatar O incluso de por qué no De ganar Y me mete otro gol De centro de cabeza Cuando en realidad Es que no está haciendo Absolutamente nada No está haciendo nada En todo el partido Y eso es una cosa que Coño pues queda rabia Porque joder tío Estás tú ahí Pim pam Pim pam Y nada Y no consigues marcar un gol Y fijaros otra vez Otra vaselina Desperdiciada Cuando en realidad Pues ya digo Que es una de las De las cosas Pues que Que también Pues podía O tenía que haber sido gol Por lo chetadas que están Este balón no llega Bueno pues me voy desesperando Que queréis que os diga Minuto casi 60 Y aún Bueno pues me van ganando De dos goles Y para Para empezar Esta temporada Con el Sevilla Pues la verdad es que Me suele gustar Empezar ganando Para ir un poquito Más tranquilo Y darme cuenta De que el equipo funciona Y el equipo funciona Sin duda Fijaros que es que Estoy todo el rato En el En el campo rival Eh Tocando Y bueno Intentando que no me coma La presión Intentando que Bueno pues hacer las cosas Bien hechas Bien hechas Para mi gusto al menos Y bueno Pues no No quiere entrar el balón Y fijaros como Como tiene que terminar entrando Un rebote asqueroso Que es que Es que es Es surrealista Tenía que haber entrado La primera vez La primera de las veces Entra Y queda el gol bien No que Se estropea Con un gol de rebote Bueno pues Bastante similar Por así decirlo Al que Al que me metí Yo en propia puerta En la primera parte Contra este mismo chico Recordar la falta Bueno El siga lo suyo Os dais cuenta Que cada vez Que le meto yo un gol Sale por la No me hace KSI Sino que sale por la banda A intentar centrar ¿No? Eh Bueno Es curioso Y hay que fijarse En esos detalles ¿No? Porque si Si Bueno pues Por si Cualquier motivo Consiguiera marcar Otro gol Ya se lo que va a hacer Y ya sabéis Ya sabría Como A donde me tendría que ir ¿No? Porque va por la banda de abajo La derecha Mira aquí vamos a tener La ocasión De cubrir esa banda derecha Porque es que nos va a hacer lo mismo Nos lo ha hecho Nos lo ha hecho tres veces ¿Vale? Cuando sacó él Cuando le tocó sacar a él Y las dos veces Que le he metido gol Así es que en esta tercera vez Empatamos el partido Fijaros hacia donde va Banda de abajo Ya va a intentar otra vez Ahí Bueno hay que tapar ese hueco Sea como sea Y ahí está Conseguido Queda poquito tiempo Y Si es cierto que tenemos Fijaros Esta ocasión Bueno Lástima Porque le golpeó al balón Casi parado Os recuerdo Que esto no es Ultimate Team Y aunque os pueda parecer Que sí que lo es No lo es ¿Vale? Y los tiros Y los Los tiros No están tan chetados O sea los tiros lejanos Y cosas así No se marca desde muy muy lejos Así porque sí ¿Vale? Es bastante más complicado Hacer ese tipo de cosas De regates Incluso la velocidad La presión Tampoco es tanta Tampoco es tan Tampoco hay tanta presión Como en Ultimate Team Bueno Empatamos Fijaros lo que os hablaba ¿No? La posesión Pues 60-40 Casi nada Y todo el rato en su campo ¿No? Que es una cosa que Muchas veces la gente No tiene en cuenta Bueno chavales Pues primer puntito Con el Sevilla Espero que os haya gustado Un saludito Y adiós Adiós El remembero B2 Esto es rap Solo rap Mi flamenco Nipo Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el ranchi es el dios Se llama estilo Y esto es arte